Para sumar varias fracciones, primero hallamos el mínimo común múltiplo de los que están debajo. ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, entonces entre 2. 4 entre 2 es 2 y los que no se puedan entre 2 bajan como están. Ahora acá, este todavía se puede entre 2. 2 entre 2 es 1 y los que no se puedan bajan. Acá, ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. Acá, 3 entre 3 es 1 y los que no se puedan bajan. Acá ya ninguno se puede entre 3, entre 5, entre 5 sí, ¿verdad? 5 entre 5 es 1 y los unos bajan. Cuando al final así quedan puros unos, multiplicamos lo que quedó en este lado y su multiplicación es 60. Ahora, 60 va a dividir a cada número que está debajo. Primero, 60 entre 5 es 12 y por 1, 12. Baja el más. Ahora, 60 entre 3 es 20 y 20 por 2, 40. Más, ahora, 60 entre 4, 15 y 15 por 3, 45. Ahora, sumamos lo que esté arriba y resulta 97, que con el 60 de abajo, como no se puede simplificar, ahí termina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.